... ... Ponte en las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera. Hola, soy el doctor José Torres, de Clínica Dental Torres. Os esperamos en calle Tercia 8, esquina calle Campanero, junto al Ayuntamiento. Aquí, tanto mi equipo como yo mismo, os atenderemos y os ofreceremos la última tecnología y el último avance en implantología y estética dental. ¡Regálate una sonrisa! Santa Eufemia, Beatos Madre Carmen y Enrique de la Horreta, que estáis en el cielo. Reveniendo Padre Arcipreste, de la Real Colegiata, la Iglesia Mayor de San Sebastián de Antequera, Padre Antonio Fernández. Ilustrísimo, señora Rescalde, de la muy noble, leal, ciudad, bella, hermosa, cristiana, única, singular, extraordinaria, ciudad de Antequera, patrimonio mundial, por la gracia de Dios, de sus bólmenes del Torcal de la Peña, don Manuel Jesús Barón Río. Primera presidenta de la agrupación de confradía de Semana Santa de Antequera, que rigese el destino de las matades en tu 75 aniversario, María Trinidad Calvo. Gracias por hacer sonreír a mi madre de nuevo, y por la confianza depositada en el pregonero, y por todo lo que te escribí ayer por la mañana, anoche, esta mañana, este mediodía. Demás autoridades civiles, militares y religiosas, como ha recordado mi presentador, amigos venidos desde Sevilla, Triana, Chidona, Málaga, Madrid, Granada, Jaén, Córdoba, La Roda, compañeros de los medios de comunicación de Antequera y Málaga, Raúl, Joaquín, Pablo, María Luisa, José, Alba, Miguel Ángel, Federico, gracias por vuestro esfuerzo para que yo pregone. Hermanos mayores de gloria y pasión, cofrades, familia, amigos, Pablo, Rico, José Carlos, Miguel, Pablo, Javi, el otro Miguel, Puche, Javi, el de Cambayá, Elvira, Eufemia, gracias por estar preparando este pregón. Por si se me queda alguien atrás, hijo del Señor y María, de nuestros padres y nuestras madres, que ahí estamos todos incluidos. No tan algo raro, huele como a oveja, a pastor. Hace años, cuando un sacerdote joven ofreció una homilía que calaba los feligreces, las personas mayores se decían en los bancos, este sacerdote va para obispos. Hoy, padre, siempre hermano y amigo, Juan Manuel Ortiz Palomo, desconozco lo que el obispo y los jefes te prepararán para el futuro. Mientras tanto, siento lo que el Señor te está transmitiendo, como dijo el Papa, nuestro Papa Francisco, los sacerdotes, en su primera misa crismal, como decía, hoy, por mucho incienso y palabra que trae el pregonero, tu huella de oveja y pastor prevalecerá sobre mi palabra. Gracias por estar tan cerca, en los buenos y no tan buenos momentos. No me pudieron escribir desde el cielo, pero sí desde Roma, la noche del 5 de septiembre, el primer mensaje que recibí cuando me nombraron presidente, pregonero de la Semana Santa de Antiquera. Me emocionó, y aquí está, aquí estoy. Gracias por tus palabras, que el Señor te siga guiando, el obispo y el clero cuidando, y te enteramos en tu diosis y de Málaga para seguir ejerciendo tu llamada.